Que no podemos predecir su comportamiento. ¿Qué pasa si este virus muta de una forma más benigna? Y en realidad lo único que produce es un resfrío común. Como la mayoría de los coronavirus antiguos, porque este es un nuevo coronavirus, producen, producen un resfrío común. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Es otro escenario. Lo único que entendí fue, pégame Riz, pégame y no pares de pegarme. Sí, bueno, eso fue en resumen.